bienvenidos amigos a un nuevo vídeo buenas tardes marín hola amigos les contamos que hoy estamos después de varios meses nuevamente aquí y ustedes a dar cuenta ahorita en qué casa estamos así es claro que si amigos estamos aquí visitando todo es peinado pero como duermen en el carro ustedes no hay yo de ver durmiendo la mar y casi que se me pegan a mí también los ojos pero le hago cuentas porque si no nos dormimos de una vez todos ya que me acomode bien y sentía frío y ahí viene doña irma miren buenas buenas tardes qué tal cómo estar aquí bien buenas tardes me viene bien bañadito así no es que fui a echar un poquito de veneno allá en mi mil para que tenga sembrado allá y por eso de una vez me bañé ajá o sea que fue a trabajar y a trabajar sí ya pensé que saber en qué gran almuerzo estaba como todo es de mi hermana nos dijo dije yo de plano está almorzando por ahí sí como estaba ahí en la hora en la hora del almuerzo ajá la hora del almuerzo casi a las 2 de la tarde bueno bienvenida entonces aña irma nosotros veníamos a ver si había almuerzo o qué y nada y juntado fuego bien bien junté fuego de temprano pero ya se apagó si ya se apagó ah le cuento aña irma ajá ya fui a ver su cocina ajá le digo yo a su hijo y donde cocina tu mamá aquí ven donde se hizo calidad le quedó ahí sí yo hice este ese polleto supuestamente como bien tal vez ya se dio cuenta bien repellado está yo te mariqué yo dije pero donde cocina tu mamá le dije yo a su hijo que está ahí y me dice aquí adentro pero no se mira ahumada la lámina le dije ah es que cocina aquí mire me puede enseñar ahí donde está el baño calidad le quedó el puyetón supuestamente que era el del baño pero como ya no me dijeron nada ahí supuestamente me dijo que me iba a dar lo iba a hacer el baño ya no me dijeron nada a mi me da pena de estar le expliquiendo también entonces lo que yo lo ocupe para el puyetón pero le quedo bonito le quedo bonito al puyetón vieran yo tengo meses pero ahí va a saber es que hayan no ha habido cumpleaños pero no nos invitan no hace mi cumpleaños es en septiembre y de los patos también hasta el 30 de noviembre o sea que no hay esperanza así que estamos meses después aquí en doña Irma ya Lucía está hasta adentro mire qué tal Lucía muy feliz conociendo la casa de doña Irma es la primera vez que vengo por aquí en la casa de María 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 es tu consejo doña Irma ah doña Irma no la amiga si vino cuando se inauguró a mi sí ajá pero no dejaba la cocinita y mi amiga le quedó sí bueno entonces hoy doña Irma descansó sí no es que me duele un poco el brazo ah está algo mal ajá entonces como tenía que ir a echarme veneno también mejor agarré el día para para ir a hacer ese trabajo ajá ah pues qué bueno doña Irma qué tal cómo le ha ido pues sí con la gracia de Dios siempre aquí con mi trabajo siempre ajá qué dice el patrón contento sí ajá es que bueno doña Irma nos alegramos a hallarla bien y nos da permiso ir a ver su cocina vamos a ver es que ya me entró curiosidad pero dónde no miro nada de ahumar la lámina deje yo y qué si qué va a estar ahumada si si le buscó lado a su coyotón sí miren qué bonito tiene aquí tiene bien haciadito bien arregladito felicidades doña Irma a pesar de que tiene su trabajo pero miren tiene todo bien ordenadito ahí está su platera y por este lado ni qué ni qué baño ni qué nada ni qué baño ni qué nada digo aquí voy a cocinar miren qué bonito se las ingenió ahí ve ahí si no le cae agua y ni se le moja nada ajá y el humo el humo sale por aquí el huequito que está de arriba si yo supuestamente busqué yo dije tal vez el humo el humo se va a venir para acá y que por eso coloque esa lámina pero no el humo agarra para allá lo único que lo único que mire tenga cuidado porque ahí con pita sí qué tal la lámina va a cortar la pita le va a caer encima con la lámina tiene que ser lo que hay sí pero o sea que quiere un pedazo de lámina que sea un poquito grande para que escute todo ahí para que no lo dejan el aire que saca el humo para acá lo que yo no quiero es que empiece a fumar las láminas pero está bien bonito ahí sí miren como realmente va como es Dios porque nosotros lo hicimos pensando de que como con el tiempo le prometieron arreglarla y convertirlo en baño pues dijimos nosotros hacer el baño sin saber que iba a ser su puñetoma se ha hecho de ver el trabajo que hice y le echó cemento pero bien doña Irma le quedó bonito porque ahí cocina y no perjudica el resto de acá y aquí tiene su mesa y todo bien bonito de veras que sí me gusta como le busco al lado le busco al lado todavía me falta poner algo aquí a ver le digo a los patrón a ver que voy a poner aquí voy a buscar una tabla para ponerla mi piedra encima como un molendero ajá ajá o un trozo grande sí un trozo así que no sí me alegro bien bonito tiene hoy aquí ya solo al esposo le falta doña Irma de veras que sí ¿cuántos años dijo que tiene usted doña Irma? 35 35 en septiembre porque sí buena edad para que todavía se tanananan tanananan acepta usted amarlo cuidado si acepto de veras doña Irma está igual que doña Olivia sí la señorita ya está más más grande ¿verdad? ajá pero doña Irma todavía está potente más vale solo que más la acompañaba sí doña Irma la verdad la verdad sí porque bueno es bonito tener un esposo pero este yo ya 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 me acostumbre de estar así sola y por mi trabajo yo mismo me levanto la hora que por ejemplo me levanto a las 5 de la mañana si es que no tengo ropa ahora si tengo ropa entonces me levanto más buena hora para lavarme una vez pues bueno me voy a ir en el trabajo ya teniendo un marido pues él quiere su comida su lavado de ropa y eso quiere eso quiere ser ella ay doña Irma eso no quiere ser al menos es sincera y que le diga todo bueno pues dedícame tiempo imagínese no porque tengo que ir a trabajar le mando a trabajar no 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 sabe también porque le pueden decir que pueden tratar bien a mis hijos pero ya después ya cuando como dice el dice ya están bien sembrados ya quieren mandar pues sí mandar quieren y ya que un pago ya está bien sembrado ya quiere salir de ramos donde quiera evitar eso mejor no como la lucía tiene experiencia en eso nos miramos se mira las caras yo estoy viendo el pata le gusta mucho la fruta jesucito como tiene el majunche se va terminando no se lo quito porque no le gusta saborear va a llorar man no la casca si es listo si pues fíjese que le traemos una sorpresa que le mandaron no sé si quiere que le tapemos los ojos usted va a ser para dárselo a mar porque aparte de que lo va a recibir se lo tiene que probar poner Es que ese rato. No creo. Dijo que vamos a mandar algo a doña Irma. Pero yo quiero que ya no use corte, ni blusa, un traje, falda, y blusa. Eso sí es no, porque mi traje típico no lo voy a sacar. Dice no, dice no. Eso no lo cambio nunca. No asombró a doña Irma. Le cuento que es un regalo muy bonito que le mandaron. Siempre es vestuario, pero es así como usted se pone. Y le cuento que fuimos hasta San Lucas a comprarlo. Ya venimos. ¿Por qué? Porque ahí en Patulúl no hay igual. En la nueva no venden. Entonces nos tocó que ir a San Lucas. Que allá sí hay un montón de eventos de eso. Y gracias a alguien. Pero vamos a ver este video acá. Vamos a grabar el siguiente video. No se lo pierdan. Ya van a ver cómo se va a ver doña Irma hoy. Y aunque ella diga no, no quiero compromiso. Pues si le sale, ya no es culpa de nosotros. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Gracias!